Parte de mi vida He tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no Es que no se puede ya borrar lo vivido Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas Pero no, 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 el que traicionó mi corazón Ya se ha ido Y yo quedé muy perdida en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño con las noches que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Porque dejaste mi pequeño corazón en agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí Y no importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé, nunca más regresarás Tú serás parte de mi vida Parte de mi vida Tú serás parte de mi vida Juraste que me querías Que nunca me dejarías Y yo tan tonta creía Todo, todo lo que tú decías Y por eso tú Solo serás Solo serás Solo tú Parte de mi vida Si la estaba yo de amor Que ni siquiera entendía Más pudo el interés que el amor que me tenías Y tú te fuiste Lo siento papi El sufrimiento es condicional Así que bye bye Cuando te fuiste Ya yo tomé mi cartera Me puse una falda Tacona y cogí carretera Mira Te fuiste Te fuiste y ya no me importa Pero te fuiste y ya no te quiero Las cosas son como son Y voy a reemplazar un viejo amor Por otro nuevo Cuando te fuiste Muchacho Tomé mi cartera Me puse una falda Tacona y cogí carretera Si te dejan por la otra No importa Búscate un papito nuevo Que si llega Va a quedarse Que bueno Y si se va Que se vaya Comienza de nuevo Me puse una falda Tacona y cogí carretera ¿Quién se llama? ¡Un, un, un, un! Me puse una falda Tacona y cogí carretera Y me encontraba un cholito lindo Que cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía Pues te me regaló La otra parte de mi vida 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 Gracias.